¡Cálmate, cálmate! ¡Cálmate, cálmate, cálmate! ¡Está causando problemas! La gente, ¿cómo quieres? ¡Venga para acá, venga para acá! Tenemos... Tenemos premios para ti, porque somos los únicos que tenemos premios en la isla de San Andrés. Te vamos a obsequiar a las bailarinas, todas tuyas. ¡Ay, eso es único! Todas tuyas. Las planchas, cocinas, se dejan pegar y todo. No, mentira. Ellas tienen el premio para ti y rápidamente te vamos a obsequiar este bono súper especial. Un tour conocido como Estuba. Estuba es un estilo de buceo totalmente gratis. ¡Ay! El aplauso, el aplauso para el amigo. ¿Con cuántas personas llegaste a la isla de San Andrés? Cuatro. Cuatro. Bueno, son para uno solo. ¡Ay, familia! Más de una cosa. Persona que no tenga su traigo es que todo el mundo se coloque de pie. Todo el mundo de pie, que estamos en San Andrés. ¡Ay! Todo el mundo de pie, que estamos en San Andrés. ¡Ay! Todo el mundo de pie, que estamos en San Andrés. ¡Ay! Dice, San Andrés. ¡Ay! ¿Dónde llegan dos? ¡Y se van solo tres! ¿Cómo dice qué? ¡Dónde llegan dos! ¡Y se van solo tres! ¡Ok! Quiero ver a todas las mujeres con... Hombre, que no levanten los pies. Vamos hacia un lado, papi. Estiramos del otro lado. Estiramos el ombligo hacia atrás. Y ahora estiramos el otro ombligo. ¡Ay! ¡Papá, sacudir el cuerpo, sacudir! ¡Eso, papi, dale, sacudir! ¡El remolino, vea! ¡El remolino, amiga! ¡El remolino, así regresa! ¡No se quedó más divertido en esta tarde! ¡Ojo! ¡La pregunta! ¡Si usted la está pasando bueno en San Andrés! ¡Una bulla! ¡Suscríbete! 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 Pero me he dado cuenta que me enganchabas, que me hablabas de mi vida Déjame mirar, que dejo tus brazos solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena, no lo hice tan yo debido Si es tu manera Ay, no es cuando llegue tu traición, yo que cuñada me haces de tu vida Yo tu amor me lastimaste el corazón, y me engañaste a ver A mí no me hizo como me haría Y lástima me la, aun con esto me espera La llave de la canción, si me dejaste Ay, no es cuando llegue tu traición, yo que cuñada me haces Ay, no es cuando llegue tu traición, yo que cuñada me haces de tu vida Ay, no es cuando llegue tu traición, yo que cuñada me haces de tu vida Ay, no es cuando llegue tu traición, yo que cuñada me haces de tu vida Ay, no es cuando llegue tu traición, yo que cuñada me haces de tu vida Ay, no es cuando llegue tu traición, yo que cuñada me haces de tu vida ¡Suscríbete al canal! 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 La memoria es triste Si usted quiere darle más rumba, coma más rápido Aprovecho, el son de Providencia y Santa Catalina Lo vuelve mal A ver, en casa Buen provecho Pensas que sin ti muero Pepe 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 ¿Quieres escuchar a toda la mujer cantar esta canción? que porque sea bonito y amante para uno que hay que llorar que es verdad pide, pide, pide dale, dale, la otra ronda dale, dale, sin miedo yo no soy como las cosas que a sus pies se han humillado suplicando su querer si, pelón vaya vaya ois amiga mc, md no están conmigo para llorar veo, veo, veo yo leí por una hueva yo leí por las dos ay, corazón bueno, bueno, bueno bueno, bueno bueno, bueno asas mc, mire Esta relación prohibida Que la que hay, que la que hay Un saludo sobre la pesada para todos Y amarnos más Besar los labios y Díselo Oye ¡Eh, Cristian! ¿Cuándo hacemos El amor? ¿Qué tiene, papi? Dígame, ¿qué necesita? ¿Qué es lo que hayas pensado? Más lejos es la aventura Perdiste la cordura ¿Cómo dices? Razón Mi amor no te interesa Y es mejor Que por ti Reconoca lo que soy Y me aleje de ti Ay, los sentimientos van a ayudar Corazón, sin querer no puedes Corazón, por favor, decidlo Que el amor se le pase Que el amor no te interesa No quiero quedarme No quiero quedarme Solo en el camino Dime ya ¿Por qué me da miedo? Quedar como el ave Que quedo sin miedo Dime, dime, dime Ay, corazón Si te huy Si te vas No quiero quedarme Dime, dime Cómo te olvido ¡No quiero quedarme! Ay, corazón Díselo, ¿qué es eso? ¡D.J.! Se ve que es más duro esta canción. Esa es la que te flecha. Yo puedo entender tu reggaeton. Pero mantéselo con la Nicolás. No tengo asa, si mire, no está bien. Con tu olvido, con tu olvido. ¡Cómalo! Amiga, no se me vuelva porque la abuleteo. ¡Cablazo, cablazo, cablazo! ¡Vamos! ¡Ale está en Inglaterra! ¡Gracias! ¡Cóова! ¡Tóbale, vaya vamos a Government! ¡Ale está en Inglaterra! 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 ¡Vamos! ¡Bienvenido! ¡Apranque a Perú! ¡Era la Perú! ¡Rápido! ¡Es Perú! ¡Es Perú, Perú! ¡Ero bueno, siño, perro! ¡Ero bueno, siño, perro! ¡Se va a volver a Perú! ¡Ese último tiempo que nos ha以ato! ¡Ay, eso tengo pasado por dentro! ¡Eso tengo pasado, pero es que lo voy a pasar! Aplausos 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 Todo el mundo en cara, 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 todo el mundo en cara. ¡Ya me diste la manita! ¡Ey! Venga por acá, venga. El caballero, ojo, venga. Tranquilo, no tenga miedo. Sí, dale, tranquilo, que venga. Venga, aquí al ladito. Tranquilo. Nosotros somos negritos, pero no manchamos. Eso, aquí al ladito, reina. Excelente. Al ladito. Ven, tranquila, tranquila. No vas a bailar. Tranquila, no te preocupes. Listo. Ok. Listo. Bien. No te preocupes, no te preocupes, que no vas a bailar, no va a hacer nada malo. ¿Listo? Tengo a una, dos, tres. Ok. Cuatro, cinco. ¿Listo? Solo, jerla. Solamente, woman. Solamente, mujer. ¿Listo? Un fuerte aplauso, por favor, a la cumpleaños. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Con mucho cariño. Esto es de parte de todos sus familiares. Esposos, novios, hermanos, hermanas. Amigas, amantes. Todas esas hijas. La novia, el novio. O sea, tú sabes que a veces... Cospuló. 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 Ahí hay un cospuló. Entonces, vamos a dejarle esta linda canción de cumpleaños que dice así. Rely Mo DJ. Para la hermosa, hermosa niña. Joselé, Joselé. Vamos a cantarlo todo, todo, todo. Para toda la cumpleaños. ¿Cómo dice? Ay, vamos a encontrarle una canción. Para que bebamos. ¿Cómo dice? Vamos a festejar con emoción. ¿Su qué? ¿Su cumpleaños? No se escucha. Vamos a decirle con amor. ¿Qué quiere? Que la felicitamos. ¿Qué dice? Y que siga cumpliendo con tu sal. En la virgen la tienen que cuidar. ¡Ey!